Bueno, es el lanzamiento de una nueva edición del Festival del Taninero y del Provincial del Chamamé a desarrollarse en Puerto Tirol. Es la décima sexta edición del Festival del Taninero. Hay que tener en cuenta que Tirol es capital provincial del Chamamé, es el que inicia el ciclo chamamecero de esta región, es el primer festival y que en la presente oportunidad tiene la particularidad que va a tener rasgos distintivos en lo juvenil, es decir, va a haber una mixtura entre chamameceros tradicionales como la Hermanitas Vera o como Mario Bofill, pero también con la sangre joven de Chamamé y como siempre con la incorporación de músicos de la República Federativa de Brasil y también representantes del Paraguay. Bueno, sí, 16 años se cumplen ahora de que venimos realizando este festival y yo agradezco siempre a los artistas que en los momentos difíciles como este han apostado por estar en el festival. Hay amigos como el Chango Espaciú, como el propio Raúl Barbosa que vuelve este año, que en su momento han, cuando hemos necesitado, nos han dado su apoyo y no solo para el festival, sino para otros emprendimientos que surgieron en Tirol. Nuestro lema este año es Chamamé del futuro, como dice la gráfica. Nosotros ahora vamos a presentar en esta edición más de 50 músicos de Tirol, cosa que hace 10, 12 años atrás no era posible. Y estamos presentando más de 50 músicos de entre 9 a 17 años. Por eso pensamos que el eslogan de este año tenía que ser el Chamamé del futuro. En realidad arrancamos del 8 con la película de Marcel Zombos en la escuela, el 8.989, la película sobre la tragedia de Bellavista, y después del 9 al 12 vamos con el festival en sí. Bueno, para nosotros realmente es un orgullo, un honor, porque siempre estamos en el festival de Puerto Tirol y también en la fiesta nacional del Chamamé. Así que se vienen días muy importantes para la gente, que amamos el Chamamé. Recordamos cuándo se va a realizar y por supuesto la invitación para todos. El día 9 de enero comienza la fiesta de Puerto Tirol, y bueno, son cuatro días, así que por ahí tenemos nosotros la suerte de que Canal 9 también esté en esa fiesta tan importante para los chamaméceros. Bueno, yo soy el grupo Nuevo Tiempo, nosotros estamos el viernes 10, estamos en la fiesta del taninero, la verdad que muy contento por formar parte este año de La Grilla. Bueno, vamos a estar presentando también a mi hijo, que tan solo siete años, así que va a debutar en un festival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!